Unos 200 ciclistas se citaron en la octava edición de la marcha cicloturista Memorial Salva Gallardo, organizada por el Club Peña Ciclista. Estaban sobre 200, de toda Castilla Mancha, de Alicante, de Valencia, de Jaén, ha venido también gente, o sea muy bien, muy repartido, como el premio de la lotería, muy repartido. Tengo que decir que al margen de lo deportivo, que es preciosa la actividad, lo bien organizada que está, yo quiero felicitar al Club Peña Ciclista Albacete porque, claro, son ocho ediciones y han alcanzado un nivel de organización importantísimo. Los participantes tomaron la salida en la calle Zamora y tras 140 kilómetros por los mejores parajes de la Ribera del Júcar, llegaron a Meta pasadas las 12 de la mañana. Muy bonita, sobre todo la zona de Alcalá, pues la zona del río, muy chula. Un poco dura, dura, pero muy bonita. Estupendo de pasar un día de ciclismo por aquí, por Alacete. Sí, no está mal, los puertos los conocíamos ya y eran duretes, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y ya está. El ganador de la prueba fue el triatleta de Valdepeñas, Francisco Javier Perona. Sí, la primera marcha cicloturista que hago, me dedico a hacer triatlón y, bueno, he corrido toda la vida en bici, pero he llevado bastantes años sin correr. Por cierto que en esta edición el homenajeado fue el esticlista albaceteño Antonio Rumbo, quien también completó la prueba. Ha sido muy bonita, he ido acompañado todo por mi equipo y la verdad, un placer. Al final de la carrera se repartieron numerosos premios entre los participantes.